Hey, Dizé Dame tiempo, ya no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito, diferente Otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me curo el corazón Hoy solo calmaré a aprovechar que ahí estoy Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, mamá, necesito y mientras me curo el corazón Hoy salgo palmaré a aprovechar que ahí estoy Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita, buena musiquita, los panas de visita Se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi club Y que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé el pan de vos, pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy, y es lo que sé Por eso es que la fe me tengo No necesito más, solo amor dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No, dice Por eso yo quiero de tus besos Para que me cure el corazón Hoy salgo palmaré a aprovechar Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, mamá, necesito y mientras me curo el corazón Hoy salgo palmaré a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Mientras me curo el corazón Mientras me curo el corazón Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, mamá, necesito y mientras me curo el corazón Hoy salgo palmaré a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito